Música 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 Ay ya debutinó bien Pero escuché el pam 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 Música Música Ok, así que prepárense que nosotros continuamos Dice Maestro Se han metido Continuamos con el libro que se titula Xala Tenango Cambiando el menero y vamos de la siguiente manera Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Encontramos la música indicada para los pasos de gilo? ¡Ah, sí, cabal! O sea que gilo se quedó en modo folclor ¡Tramada! ¡Vení a bailar, bichas! Sí, ya sé que van a querer tocar después, pero después ya de último ¡Gracias! Yo me llamaba la que se vestía así, pero era una persona... La India Amarilla ¿Qué me parece? ¡Gracias! ¡Por India Amarilla! ¡Por India Amarilla! ¡Por India Amarilla! ¡Por India Amarilla! ¡¡écimo! ¡Ahí, guiesimo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué clase de dinero hay pasos de grabación! ¡Joder mujer! ¡Vamos! Yo dije que estamos ahí con el toro ¡Ale, Ivana! ¡Ale, andan haciendo oles! ¡Mochis! ¡Ole! 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 ¡En esta seta es falta! Un mantel se hubieran puesto La siguiente canción se titula Adentro Cujutepeque ¡Y suéltala para adentro! Cada departamento tiene una canción folclora ¡Ole! 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 Adentro Cujutepeque Adentro Cujutepeque Adentro Cujutepeque ¡Vamos! ¡Ya aprendí! 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 ¡Ah!